El 15 de mayo comenzó el festival de la papa peruana en el restaurante La Cocina de Doña Luz. El festival, que ya va en su segunda edición y se extenderá hasta el domingo 17 de mayo, es un verdadero banquete de delicias peruanas preparadas bajo la supervisión de Luis Barreto, chef de este concurrido restaurante de Toronto. Estamos aquí ya hecho realidad, como se llama el segundo festival de la papa, y estamos contentos y como ves la gente nos ha apoyado. Tenemos la gran variedad de papas, tanto puede ser en sí propia, en un plato típico, como es un complemento a las variedades de carnes y otras variedades de la gastronomía. Tenemos la guatita, o el caucao que le llamamos en Perú, tenemos la carapulca, es un guisado de papa, papa seca, tenemos uno que viene con pollo o con puerco puede ser, o con carne. Después tenemos como se llama, papas también así de colores, tenemos también la papa huancaina, la papa rellena, tenemos la causa rellena de mariscos y de atún, y hemos hecho hoy día de salmón también. Y así una gran variedad de papas, y también el ceviche, la jalea, el arroz con mariscos. Y toda la elaboración también, me imagino que fue un trabajo bastante arduo y en familia. Sí, es verdad, trabajamos en equipo con mis hermanos, mis sobrinos, y la jefa de la cocina es Doña Luz, que se está batiendo estos tres días. Tú lo has dicho, Juanita, es un tremendo banquete. Yo estoy muy contento, como llegó hace poco, es la primera vez que tengo el gusto de estar acá en este restaurante, y por supuesto no va a ser la última vez. Estoy sorprendido por la gran variedad de platos peruanos que ofrece el restaurante, y cada uno es mejor que el otro, y la verdad me da mucho gusto ver la gente, la cantidad de gente que está asistiendo, que está participando de esta cena, de mucha calidad, y donde se puede apreciar la comida típica peruana en su máximo esplendor. Muchos de los platos que vemos acá tienen como ingrediente la papa, y bueno, si no es que algunos lo tienen como parte del plato, también es un complemento para muchos otros. Entonces la papa es un alimento indispensable para cualquier país, y bueno, lo podemos apreciar en lo que vemos acá en este restaurante, en esta muestra de plato. Ahora el consulado aportó con algo bastante importante también dentro de este buffet. ¿Qué fue? Bueno, efectivamente el consulado, al igual que el año pasado, hizo una donación de pisco para preparar nuestro pisco sour, que siempre va muy bien con la comida típica peruana. Este es el primero de varios eventos que realizará el restaurante este año. Uno de los que no podrá perderse es el cuarto festival gastronómico de la cocina de Doña Luz, que se llevará a cabo entre los días 12 y 21 de junio. Para más información y reservas, visite el sitio web www.donaluz.ca. Muy agradecido nuevamente al Sur del Norte por haber colaborado, apoyándose en este primer aniversario que tenemos con ustedes trabajando. ¡Gracias!